¡Hola mis bellezones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. En el día de hoy vengo a traeros las Body News Low Cost, o ya lo sabéis lo que es lo mismo, las novedades de maquillaje low cost de este mes de mayo. Son unas cuantas cositas las que os tengo que enseñar en este vídeo y algunas de ellas increíblemente bonitas. Así que si os queréis enterar de todas las novedades de maquillaje económico que van a salir a lo largo de este mes de mayo, no os vayáis y quedaros a ver el vídeo. Empezamos este vídeo con la nueva paleta de BH Cosmetics que se llama Santa Fe y que viene dentro de lo que son las tendencias de esta primavera-verano. Estamos empezando a ver muchas paletas con tonos cálidos. Parece que la tendencia para esta primavera-verano en maquillaje, en cuanto a sombras de ojos, van a ser las sombras coral, las sombras amarillas, las sombras cálidas, marrones, arcillas, colores, tierra, terracota... Todos estos tonos, básicamente los tonos de esta paleta son la tendencia para esta primavera-verano. Pero tengo que decir que a pesar de eso, la paleta no me ha llamado, al menos a mí, para nada la atención. No me gusta la disposición de las sombras, el dibujo que hacen las sombras en la paleta. No me parece práctico, no me parece cómodo, no sé, no me termina de gustar. Y por otro lado, lo que son los tonos, aunque estén muy de moda para esta primavera-verano, a mí no me terminan de decir nada. Me recuerdan mucho a los colores de la Naked Heat, que ya los vimos en la temporada pasada, en el año pasado. No sé, no veo nada de original en esta nueva tendencia para este verano. Y realmente me parece una paleta bastante aburrida. Sí que es cierto que BH Cosmetics tiene muy muy buena calidad en sus sombras y que realmente la calidad es como si fueran de gama alta. Y al mismo tiempo, pues obviamente tiene un precio muy económico. Pero por lo demás, a mí la paleta como que me decepciona. En cambio, la paleta que lanzó la marca el año pasado, la paleta Oasis, me pareció preciosa. Pero esta, no sé, no la acabo de ver. Contadme abajo en los comentarios qué opináis sobre ella. Ahora os voy a enseñar otro producto que este sí que me ha encantado y que estoy deseando poderme comprar. Algunas de estas nuevas Super Shock Shadows Extreme de la marca Colourpop, que como podéis ver, son sombras increíbles. Son la fórmula de la Super Shock, una fórmula en crema al mismo tiempo seca, podríamos decir. Son sombras que son entre cremosas y secas y que quedan increíblemente intensas en el párpado. Y esta vez, como que le dan una vuelta a la fórmula y añaden glitter a lo que es la fórmula original de la Super Shock de Colourpop. La verdad, me parece una idea increíble y al mismo tiempo me parecen unas sombras espectacularmente bonitas. La marca acaba de lanzar una colección de seis tonos, que es que la quiero, es que las quiero, estas sombras las quiero. Me parecen espectaculares. Contadme también abajo en los comentarios qué opináis. Y ahora os voy a enseñar otra paleta muy en la línea de la primera que os he enseñado en el vídeo. Y es la nueva paleta de Juvia's Place que se llama Nubian 3. La tercera paleta de las Nubian que viene en tonos coral, como ya os he dicho al principio del vídeo, que son tendencia para esta primavera-verano y con esta paleta me pasa exactamente lo mismo que con la paleta de BH. Por primera vez en Juvia's Place, lo tengo que decir, por primera vez no me gusta una de las paletas de sombras que lanza. Porque me encanta Juvia's Place, me encantan todas sus paletas, todas, todas, todas me parecen preciosísimas en cuanto a la elección de colores y de tonos. Pero esta nueva paleta, a mí, esta es la única, yo diría, de todas las de Juvia's que no me dice nada. Pero bueno, como es normal, ha sacado una paleta con lo que van a ser las tendencias para este verano. Y seguimos con novedades de Colourpop que tiene unas cuantas para este mes de mayo. Y lo siguiente que os voy a enseñar es que me han hecho caso, porque lo dije en un vídeo de Potinews, os dije que la marca lanzaba una caja de lip liners o lo que es lo mismo, de lápices para labios y que deseaba que sacaran lo mismo pero para ojos. Y la marca me ha hecho caso, me ha hecho caso y han lanzado esta cajita con un montón de lápices de ojos, con un montón de colores. Y qué queréis que os diga, es un deseo por cumplir. O sea, yo quiero una caja con tantos lápices de ojos, de tantísimos colores, que además son difíciles de encontrar muchos de los colores que vienen en esta caja. Y bueno, pues la idea de Colourpop de hacer una caja de lápices de ojos, igual que me pareció genial la idea de la caja de lápices de labios, pues me parece increíble. Y además también la marca no solamente lanza la caja de lápices de ojos, perdón, sino que también lanza una caja de geles en crema, bueno, de sombras en crema mates, que se pueden utilizar como eyeliners o como sombra. La verdad, me parecen también espectaculares estos colores, son colores vibrantes, colores mate, con mucha intensidad de pigmento, la verdad, increíble, me parece genial que Colourpop lance este tipo de colecciones y de cajitas de productos. Y bueno, me encanta esta novedad de la marca y también la novedad de la cajita de lápices de ojos. Y realmente me encanta Colourpop, lo sabéis, y estoy deseando hacer un pedido y pedirme muchas de esas cositas. Y por último y para terminar con este vídeo de novedades de maquillaje low cost, os voy a enseñar un nuevo set de brochas que lanza Real Techniques, que se llama Brush Crush y que como podéis ver son una colección de brochas con un mango un poco raro, como en forma de espiral y en color plateado. La verdad, no me disgustan, lo que pasa es que veo que Real Techniques ya no sabe qué inventar para sacar brochas nuevas. Me parece bien que saquen brochas nuevas con nuevos packagings, con nuevos mangos. Todas y todos tenemos que ir renovando brochas y está bien que vayan cambiando las colecciones y que vayan sacando cosas nuevas. Lo que pasa es que Real Techniques es como que intenta hacer brochas nuevas con formas diferentes. Lo veo bien porque a veces al innovar tanto se encuentran o se hacen o se inventan nuevas brochas que realmente son mejores que a lo mejor lo que existía hasta ahora. Con lo cual agradezco que la marca siempre innove y siempre intente sacar brochas nuevas diferentes y bueno, con diferentes formas y de nuevos diseños. Lo agradezco muchísimo, pero sí que es verdad que no veo imprescindible esta nueva colección de brochas. Bueno mis bellezones, hasta aquí ha llegado este vídeo de las novedades de maquillaje low cost o económicas de este mes de mayo. Espero que os hayan gustado estas novedades. Contadme abajo en la cajita de comentarios qué productos low cost pensáis comprar durante este mes y el mes próximo o en los próximos meses. Contadmelo abajo en los comentarios por favor. Dadle manita arriba a este vídeo si os ha gustado y si queréis más vídeos de novedades de maquillaje en el canal, manita arriba. Si sois nuevos o nuevas en este canal, gracias por pasaros por aquí, por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os suscribáis al canal y os suméis a esta familia de 15.000 que ya somos. Así que suscribíos al canal y al ladito tenéis la campanita de notificaciones. Y nada más mis bellezones, gracias a los que me veis un día más si os quedáis por aquí por el canal vídeo tras vídeo. Y muchísimas gracias por verme un día más, un ratito más de vuestro tiempo libre. Desde aquí os mando un millón de besos a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.